La verdad es increíble estar en mi sexta carrera con autos de ETC, lograr un podio y pelear los puntos, un segundo lugar muy valioso para nosotros, que bueno, llegó muy rápido en mi primer año y en mi sexta carrera recién lograr este resultado me reconforta muchísimo, y así es, como vos bien decís, veníamos con bastantes inconvenientes, en la barría habíamos demostrado tener un gran auto, pero bueno, por inconveniente mecánico no pudimos redondear un fin de semana, y bueno, yo siempre digo y siempre me enseñaron en mi casa que no hay que bajar los brazos, que hay que seguir luchando, y lo vengo haciendo desde muy chico, del karting, para llegar a donde estoy, y bueno, hoy eso empiezo también a dar un poco sus frutos, y eso la verdad me da una alegría inmensa. Nargaste en la séptima posición y en una gran carrera a bordo de Tudoye fuiste escalando posición hasta arriba del segundo escalón, ¿no? Como vos decías, es el mejor logro deportivo en lo que llevas en la categoría. Sí, sí, la verdad que sí, teníamos un séptimo lugar valioso en la pampa, después de haber largado 24, y bueno, hoy, este fin de semana que pude largar un poco más cerca de la punta, también teníamos un gran auto, creo que teníamos el mismo auto que en la barría, que nos quedamos con un segundo lugar en los entrenamientos generales, y bueno, la clasificación no la pudimos hacer. Tuvimos mala suerte el fin de semana en los primeros días, empezó el día bastante negrado para nosotros porque, bueno, no pude girar, no pude conocer el auto el día jueves por una falla mecánica también que perdía mucho aceite el pariel, el equipo trabajó toda la noche, trabajó hasta las seis de la mañana, terminó en el taller, vino, puso los elementos nuevamente, trabajó incansablemente, no durmió, salió a clasificar, se rompió para la brisa, pasaron mil cosas, ¿no? Y bueno, nunca bajamos los brazos, seguimos peleando, pudimos lograr un séptimo lugar en la clasificación, cuando veníamos para meternos entre los tres una bandera roja, así que, bueno, la verdad que increíble lo que nos pasó el fin de semana, y después, bueno, el domingo, largar con la punta tan cerca, yo lo argué muy motivado, ¿no? Muy concentrado y con la mente muy fría, y bueno, el auto me permitió también, y un poco la condición de pista, que a veces los demás nos arriesgan tanto, arriesgar un poquito más y poder meterme en el segundo puesto. ¿Qué sentiste cuando se bajó la bandera cuadro y que estabas en el podio? La verdad, increíble, increíble porque, como te decía, venir de un pueblo tan humilde, de una zona tan humilde y pelear a la grande potencia, a los grandes equipos de turismo carretera, y poder estar ahí, recién en mi sexta carrera, es algo, la verdad, increíble, increíble para mí, y bueno, en la última vuelta se escuchaban todos los ruidos, se me pasaron mil cosas por la cabeza, y bueno, creo que fue la vuelta más eterna de mi vida, cuando se bajó la bandera, la verdad, me sacó una mochila muy grande encima, y bueno, muy contento por eso y por todo el equipo de cómo trabajo el fin de semana.